¡Suscríbete! ...que tiene el conjunto de Tigre. Hay tiro libre para River, está más ensufado, buena nota en el segundo tiempo. ...de acceso público al Río, mucho más para vos, gestión Osvaldo Amieiro. ...tomando carrera del aire, se le pega del zurdo, la pone arriba en calificación. ¡Gol! 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 ¡River, el Tigre de Colombia! ¡El Tigre de Colombia! Nadamel Falcao de cabeza, la tiró contra el palo izquierdo de Marquero Islas. Después del remate preciso del zurdo Abelairas. Abelairas la puso en la cabeza de Falcao a los 5 minutos del segundo tiempo en un partido muy difícil para River. La precisión de Abelairas. El cabezazo de Falcao. Y abro la polémica. Y abro la polémica. Después del gran Beto Alonso. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Habrá tenido River un zurdo que le pegara la pelota con tanta precisión como Abelairas. Gana River. Hizo el Tigre de Colombia frente al Tigre de victoria. Falcao River 1 Tigre 0. ¡Gol! 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 River. Carrillo. Ahumada. Y la precisión de Abelairas. 3 de 3 en México. Aquí también Abelairas. En la primera travesaña del arquero. En la segunda. Centro. Gol de Falcao. Y hasta con un golpe. Se cae.